Solo la parte posterior de sus cabezas, ¿y qué hay de ti? No, aquí abajo parece un bosque de tobillos. ¿Y tú, Filbord? Yo solo veo el gran cañón a ojo de pájaro. ¡Y aquí llega él! ¡Un auto se detuvo! ¡Qué bien! ¡Y no veo nada! ¡Ups! Lo lamento. ¡Es el único y verdadero gran hombre! Nunca tendré su autógrafo desde aquí. ¡Un auto permiso! Lo siento. Perdón. Lo siento. ¡Ahí está! Niños, no intenten esto en casa. ¡Ay! ¡Ah! ¿Me puede dar su autógrafo? Seguridad. ¡Oiga, espere! ¡Fue un accidente! Lo que el grandulón se merece. ¡Lo que se merece! ¡Dámenlo! ¿Entiendes la broma, Rocco? Algunos chicos con gran trasero pueden ser famosos. ¡Sí, qué divertido, ¿verdad? ¡Sí, divertido! ¡Bilbert! ¡Dime quién soy! ¡Detente! ¡Debo humectar mi camarazo! ¡Dime quién soy! 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 Gracias.